Hasta las 8, les contamos nuestra ciudad en directo en Giralda Televisión. Nos vamos a ocupar en primer lugar de la actualidad, de algo que sucedía esta misma mañana. Hemos tenido la oportunidad, que agradecemos por supuesto, y muy especialmente a la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, hemos tenido la oportunidad, decíamos, de entrar en una vivienda con una orden judicial y acompañados de la policía, en la que había fallecido una persona hace aproximadamente dos años y que tenía este trastorno psicológico por el cual se acumula basura en el interior de este piso, en este caso. Vamos a ver este reportaje en el que nos podemos llegar a dar cuenta de las condiciones en las que puede llegar a vivir una persona por el llamado síndrome de diógenes. Nos lo cuenta Rocío Parrilla. En estos momentos se está llevando a cabo la limpieza y saneamiento de un inmueble domicilio donde residía una mujer que falleció hace dos años. La acumulación de basura ha provocado que los vecinos pongan una denuncia puesto que le están invadiendo ratas y cucarachas. Diferentes servicios del ayuntamiento se han puesto a trabajar en conjunto para llevar a cabo este proceso. Julio, este proceso no es un caso más de diógenes, o si lo es en el sentido de que tal cual el concepto, la definición lo cumple, pero ha llevado tiempo. Sí, bueno, esto es un síndrome de diógenes, entonces como sabemos en todos estos procesos puede haber dos vías, una que sea con colaboración de la persona que habita en la casa, con lo cual si podemos lo solucionamos en 10-15 días como mucho, y otro ya es cuando entra un proceso administrativo, en el cual se puede alargar incluso años. Este, por ejemplo, llevamos dos años para poder hacer la limpieza, hasta que por fin hemos recibido una orden judicial que nos permita acceder a la vivienda, y entonces podemos hacer la limpieza. Siempre el proceso administrativo es más lento, pero hemos comprobado cómo los diferentes servicios están trabajando conjuntamente. Sí, sí, pero eso siempre, o sea, sea por orden judicial o sea voluntario del inquilino de la vivienda, trabajamos en conjunto, hemos conseguido una unión entre todos los servicios del ayuntamiento, y siempre es con servicios sociales, salud, lipasán y zoosanitario, y policía local, por supuesto, o sea, porque tiene que venir para preservar la intimidad de la persona que vive en la casa. Hablando de intimidad, la señora que vivía en su momento no dio facilidades, ¿os encontráis con ese tipo de casos que no os dan facilidades para retirar la basura acumulada? Sí, sí, en el 80% de los casos no tenemos ayuda ni facilidades, o sea, incluso mucho ya que nos llevamos otro trámite, venimos directamente ya con orden judicial sin saber, por ejemplo, en este caso no sabíamos qué nos íbamos a encontrar aquí. La única referencia que teníamos era que en el expediente venía un teléfono de un vecino, yo me puse en contacto con él la semana pasada, y para preguntarle si, pues muchas veces hemos llegado, los familiares, los vecinos, lo que sea, han hecho ya la limpieza, entonces no haber un dispositivo de 20, 20 y tantas personas que se mueve para esto, pues me parecía muy fuerte sin tener una información mínima. Entonces el vecino nos confirmó que esto seguía exactamente igual cuando ocurrió el tema y se montó el dispositivo, o sea, nosotros hicimos la orden judicial la semana pasada, o sea, que en una semana nos montamos el dispositivo. Incluso, el año pasado iniciamos uno desde un principio, en una semana se hizo aprovechando que la persona que era un esquizofrénico, pues estaba ingresado, aprovechando que estaba ingresado con los medios de los hermanos, pudimos realizarlo en una semana, desde la primera inspección hasta la limpieza del CNB. Varios camiones van a ser necesarios para llevarse las toneladas de basura que están acumuladas en esta casa. Como veis, con palas están recogiendo y escobas amontonando de todo, tanto muebles como botellas, como libros, como juguetes. Como decimos, no era simplemente que la casa estuviera sucia, sino que había una acumulación de objetos de la persona que falleció hace dos años y vivía aquí. Juan, ¿por fin desalojan? ¿Están contentos los vecinos? Hombre, hoy estamos contentos, pero vamos que llevamos dos años y pico aguantando esto. Dos años y pico, que ya está bien. Subiendo cucarachas, viendo ratas, el apeste que ha sido horroroso. Y vamos, yo creo que ya está bien en dos años que por fin lo hayan hecho. Los procesos administrativos van lentos, ¿verdad? Cuando la persona que está viviendo ahí no deja entrar. Claro, es que ahí viven niños chicos. Vamos a dejarnos de lentitud y vamos a aligerar un poquito más. Vamos a dejarnos de lentitud. Lo que hay que hacer es aligerar. Y además se sabía, bueno, pues coño, se limpia. Que hay niños chicos, vamos, que no es decir que somos todos mayores, ¿no? Sino que ahí viven cuatro o seis niños chicos, niños recién nacidos. Y, hombre, eso no hay derecho. Que esa peste suba por esas escaleras caídas que no se puede estar. Y en el verano ha sido horroroso. Los veranos han sido los dos horrorosos. O sea, no se puede aguantar, ¿no? Lavadoras, frigoríficos e incluso la batería de un coche o restos de comida van encontrando en el desalojo que se está produciendo en el saneamiento de este inmueble. Lo harán a lo largo de toda la mañana, puesto que hay más basura de la que ellos esperaban. Y sigue todos los servicios trabajando para que quede todo listo. Pues felicidades a los vecinos. E insistimos en el agradecimiento a los servicios municipales que nos han facilitado la realización de este trabajo. Que firman Rocío Parrilla y Monti Parrilla también.